Hay muchos sentimientos. Primero, Lucho, el pariente, el familiar, luego el artista. Ese personaje que trascendió a una velocidad increíble cuando las comunicaciones y el modo de poder conectarse con el público era muy diferente. Pero la música es magia. La música tiene el poder que no tiene. Yo pienso que si la música te hace arrollarte, te arrodillas, te levantas, lloras, piensas, te da rabia. Y la música de este señor y lo que representa para nuestra familia es un orgullo. Que lo empiezas a palpitar cuando ya maduras, cuando ya estás más. Yo me crié con la abuela generalmente. Mi padre falleció cuando yo tenía nueve años. Pero siempre la imagen de Lucho y las canciones de Lucho vivían en nuestros hogares. Al vivir con la abuela me fui y ya empezamos a disfrutar más. Porque él siempre nos mandaba los discos que salían en México. Es un gran orgullo para la Gatica. Es un honor. Me identifico con ella, aunque yo me fui a la edad de 16 años. Yo salí de Chile hacia el norte. Apunté hacia el norte y me fui. Y pasé por México. Me encontré con el gran Lucho Gatica, el tío, el tío Lucho. Con la idea de que él pudiera ayudarme en un sentido muy diferente que ustedes probablemente se podían pensar. Yo quería que me ayudara de una forma muy simple. ¿Cómo me podía llegar yo a Estados Unidos y tener más tiempo para poder disfrutar una visa más extensa? Pero no se dio, no pudo. Lo intentó. Me dolió. Me molestó. Me fui. Llegué a Estados Unidos. Comenzé una vida. Y el tiempo pasó. Y a los dos años me contacta. Me dice, mijito, muy chileno. Mijito, soy su tío Lucho. Sí, tío, ¿cómo está usted? ¿Usted tiene carro? Sí, tengo carro. Véngase, me dice. Estoy en este hotel. Lo fui a ver, lo saludé, lo abracé. Quiero ver a un amigo, me dice. Me lleva. Sí, yo lo llevo. Y fuimos. Fuimos hasta el lugar. Era una oficina. Yo le digo, tío, no te preocupes. Yo te espero aquí en el sillón. Él entró. Luego sale y me dice, vámonos. Y en el camino él me dice, ¿usted sabe lo que hacen ahí? Me dice, no, yo no tengo idea, amigo. Ahí graban. Ahí van los artistas y hacen discos. Y los músicos y los productores y los arreglistas. Pero mañana yo vengo a cenar con este, a almorzar con este señor y usted puede venir conmigo. Yo digo, encantado. Y llego al punto más rápido que esa fue la mejor ayuda que pude hacer Lucho en mi vida. Porque me presentó a un personaje que me abrió una puerta en la cual cuando yo entré a un estudio de grabaciones, me quedé traumatizado. Dije, wow, este es mi futuro. Aquí pertenezco. Sin saber. Porque la familia catica es muy musical. Me gustaba tocar la guitarra, al oído. Siempre quise aprender música, pero los recursos no los permitían. Entonces, el fútbol era mi pasión. Pero mi vida cambió. Mi vida cambió y apasionadamente me entregué a ese mundo. Yo, con casi 37 años de haciendo música, y haber tenido el privilegio de poder trabajar con estrellas a nivel planetario. Pero para mí, una superestrella o una estrella por darse, que comienza, la entrega es igual. Y el proceso es el mismo. La experiencia me ayuda para decir, por ahí no, créeme, por acá, yo pienso, que piensa. Y demostrar que ese es el camino. Pero, sí, la interpretación es vital. Lucho Gatica nunca compuso un tema, jamás compuso una canción. Pero tenía el instrumento más maravilloso que yo he podido escuchar en mi vida. Y como te lo he dicho, hay a un Pavarotti, hay un Bocelli, y hay un Streisand, y hay un Michael Jackson, que era un genio rítmicamente. Pero, ahora que se presentó esta situación, escuchando a Lucho, era de otra galaxia. Y por eso yo les digo a ustedes, gracias. Y por eso les pido a ustedes, que escuchen a la nueva juventud, porque talento en este país hay mucho, muchísimo. Y ya están, te están transitando, están saliendo, están saliendo todos. Apoyémoslos, querámosle. Y cuando ya hayan volado de esta tierra, no los olvidemos de ellos, en ningún sentido de la palabra, jamás. Y seamos orgullosos de ellos. No porque volaron esos pajaritos, no porque ellos se fueron, podemos olvidarles, jamás. Eso se los pido yo de corazón, como productor, como chileno. Yo volé, yo me fui, llegué a otra tierra, no hablaba inglés. Todo se puede, todo es posible. Especialmente hoy en día.